¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? O sea, el guión lo va a explicar todo, ¿sí? Mi compañera y yo pues grabamos tres sitios de aquí del continente de Córdoba, que fueron la playita, el río Toribio y el volcán. O sea, nos cansamos mucho por lo que era, por lo que teníamos que recorrer tres sitios en tan poco tiempo. Nosotros hicimos hace unos cuatro años un trabajo, pues bien importante para nosotros en la carrera de productora. Hemos ganado también el conocimiento, conocimiento previo a hacer un documental o hacer un cortometraje, que para nosotros ha sido muy enriquecedor. Nada se puede hacer en un grupo por responsabilidad de una sola persona porque algo muy grande tiende a fallar. Una cabeza no piensa igual que varias y una sola persona no puede desenvolverse por mil. Entonces, es un trabajo muy colectivo en el momento en que cada quien aporta un granito de arena para que luego al final se dé el fruto del trabajo colectivo. ¿Cómo le ha parecido la participación de sus alumnos en la red de reporteros? La verdad es que estoy sorprendida. Mis alumnos me han mostrado cosas que tenía muy ocultas. Hasta ahorita las estoy conociendo, esa facilidad, esa espontaneidad. Bueno, fue la directora, fue algo, al principio me dio con un poco de nervio. ¿Por qué? Porque cuando quizás uno piensa directora, entonces toda la responsabilidad y todo para uno. Pero no, fue genial, aunque hubo un momento que sí, hubo un momento de desesperación y todo eso que me desesperé mucho, pero normal. Acérquense para que vean todo lo que hace el filtro. O sea, se me imaginen ya perder. Sí, vieron. Sí, vieron. El primer reto fue como asumirlo bien serio y trabajar para que no hubieran errores y cosas que no estuviéramos de acuerdo. Siempre hablar con los chicos sobre qué ideas tenían, qué otras ideas tenían. Él le esté respondiendo las preguntas que está haciendo Año. Él, como él dice, hacia el programa. Por eso Año se acaba de votar. Por eso es, bueno, se los quiero ver. Excelente, muy genial. Mira a mi bebé. Escena 2, toma 2. Escena 2, toma 2. Chabando, respeta, toma 1. Acción. Escena 3, toma 1. Escena 2, shot 1, toma 2. Episodio 9, toma 1. Amén.